Vas a ver un grito Eso estaría muy bien A ver, ¿quién entra? ¿Quién entra en la siguiente cacería? Eh, María Eh, tú, Cristian Y... No puedo mover Comprar cosas, eh, que yo te he comprado dos linterna Con memoria ya me podéis hacer fotos Para el seguro, chaval A ver, ¿a quién veo? Porque yo quiero ver a alguien Pero claro, si le veo a esa persona no la oigo Yo muteo a Cris Vale, una cosa Al que veamos en stream que no se mute de Discord Sí Yo muteo a Adri Que va a ser que entra y a la Alberto No, Adri no entra, Adri no entra Entra, María Ah, coño, que está Mary, creía que era Mary era... Yo muteo a los que están dentro Voy a hacer como Instagram Yo se muteo a los otros, a los otros os oigo A ver... Pero vamos a molestar si hablamos, eh Igual, calladitos Disfruten el stream, pero no a... Sí, pero... ¿Cómo se cuenta? Pastante, mutea a María En la tienda te salía arriba Vosotros... Vosotros, eh... El código... Es el mismo... Sí, 331-959 Que doble mi hermano ¿Cómo? Que no entra No entra A ver si está mirando en servidores de US Como ha pasado a mi hermano Yo os voy a dejar esto aquí Para que disfrutéis Sí Los andré poniendo una historia de... Un hilo A ver, a ver, un momento Tenemos... Tenemos un hilo de MF Espera, espera, salí, salí Lo gracioso ha sido que esto ha estado todo el rato Con el mechero Dando vueltas por ahí Sin hacer absolutamente nada Es más que poner una cámara detrás de una lámpara O sea, ha sido plan Genio Eh... El Cristian se ha ido Ahora no lo he oído No puede estar ahí en un sitio No, no Sí, sí La cámara... La cámara... A ver, que es un juego El fantasma no es inteligente Es guay, pero yo quiero disfrutarlo Como si... Pues mira qué foto que le he sacado aquí No, esto está mirando Ahí no sale nada Tremendo ¿Cómo que no? ¿Sale aquí? No, ahí ves Es la foto de una pitarra Y esto ha hecho una fotaza, eh La verdad Es que ha salido Ha hecho pum, foto No, la verdad ¿Por qué ha salido el Cristian? Es que ahora no le oigo Vale, ¿Quién está muteado para poner su stream? Que no se mutee Vale, hay que hacer otra partida Eh, listo Hay que salir Le ha hecho una partida nueva, Cristian A ver Yo no sé si nos oye, ¿no? Que no se lo gane exactamente 6-0-5 1-9-4 Bueno, yo me seco el pelo Y le pregunto a la Sandra Donde tengo que entrar Vale, ya está ¿No me entra? Ya estoy Cristian, ¿ahíes? Es 65, tiene 94 Sí Ahí es Sí, sí, sí Bueno, yo como escucha a Alberto Doble Te silencio en Discord, Alberto A verla ¿Otra la pelota? Te escucha en el streaming Total Es que la que tiene todas las cosas soy yo, chaval Yo es que tengo un huevo de mierda Pero se guarda para todas las partidas Tengo un montón de cosas yo, tío Pero se guarda para siempre las cosas Estoy reiniciándolo Sí Lo que pasa es que si te mueres Y no te hacen una foto Pierdes todo lo que has puesto en la partida Si te hacen una foto Ganas el dinero del seguro Y es el dinero De lo que has perdido Para poder comprarlo otra vez Bueno, ahora empezamos la partida ¿Quién juega? Yo, María Ay, María Pero María no tiene Twitter, coño No puedo hacer hilo Joder Toma, canasta Ahora Ahora, ahora sí Uy Toma, usted también me va a contar como canasta Sí, están Otra partida No he cogido contacto Si queréis comprar cosas Abrochad Hola Hola Vale, te muteo del disol Porque te oigo doble Yo también Bueno, me escuchas doble Porque estoy poniéndole la partida Ya, con Mary Soy dos personas Me quité yo Igual, ya Salud ¿Cómo ganaste? Me ha destrozado la garganta, eh Bastante lag esto A ver, es una Ah, vale Es que el juego es como una beta, tío No es juego final Bueno, Sandra No te metas la partida Toman toda la cabeza Déjame averiguarlo Porque yo estoy jugando No estoy jugando yo Vale O sea, que los objetos que te dan gratis Tienes que poder descubrirlo, tío De si escuchas a ellos Sí, pero hay objetivos que no Que te pueden poner Que... No sabía yo ¿Lo jugamos o qué? Sí, ya está Poner objetos ahí Un momento, un momento Recordad que tenéis que añadir los objetos Ya está Añadir los objetos Añadir los objetos No tengo nada No has comprado nada No, que tengo La linterna no te la dan gratis Una sola Yo he comprado dos Y ahí las he puesto He puesto un termómetro He puesto un mechero He puesto una cámara de fotos Yo he puesto un medidor Una linterna Y una Y un crucifijo Yo no puedo El crucifijo Lo que... El crucifijo Si te aparece el fantasma Y viene hacia ti Lo tienes que tirar al suelo Y el sensor de sonido ¿Qué haces? Tirarlo al suelo Y esconderte Porque a mí me mató ayer Tirando el Alberto El crucifijo al suelo Y a mí me mató el Keiko La puta vieja esa A lo mejor no mata al que lo lleva Pero lo tiró Y esto Esa, esto no Alberto lo tiró Y me mató a mí ¿Qué es la cámara montada en la rebeldad? ¿Qué es la cámara montada en la cabeza? Imagínate que llevas un casco con una cámara Con una GoPro Es eso Y puedo hacer fotos Vale Estamos todos preparados No, es una cámara de vídeo Ha requerido nivel 8 Vale, le doy Ostras, pues yo no compro nada Iba a mirar Estaba mirando ¿Cuál es el streaming oficial? Yo voy cambiando Porque voy haciendo pantallazos Para Lilo Bueno, pero yo que sé Alguno Adri Ahora estoy con el Cristian ¿Pero ya no ha empezado? Estamos cargando la partida Pongo al Cristian que es el que más habla Cristian no está mucho de discón Sí, 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 perfecto Y ahora no oigo al Cristian ni a estos Hostia, Cristian, tenías que jugar con las VR En serio Les ha cargado Les ha cargado a ellos esto Ahora, ahora, ahora Vale, ya estamos todos Ok Yo que puedo coger Porque yo tengo que cogerlo gratis No tenemos No he comprado sal Y es un objetivo Vale, el objetivo es que no podemos hacerlo Este es un evento para normales Que enciendan la radio O que tire una pelota O cositas así Y el incienso sí que podemos hacerlo Se llama David Robinson Se comunica con todos Sí No estoy bien ¿Puedo coger una linterna yo? Yo Mis alaincio Señores Voy a ser Voy a ser vuestro reportero He cogido una linterna yo Y qué más puedo llevar Vale, lleva las cositas Coge todas las cosas Y las llevaremos a la puerta Vale Ha de falta llevar a la puerta Ah, mira, tenemos un termómetro Que yo lo he puesto Yo Es el mío Es la misma casa de antes No, está suave Está suave Creo que he tirado la linterna Y no veo Sí He tirado la linterna Hay dos objetos que no los conozco Hay dos objetos que no los conozco ¿Cuál, cuál? El... Esto que parece un medidor de temperatura nuevo Es un termómetro Es un termómetro Es un termómetro Es un termómetro Esto va muy bien para saber la habitación más Vale, voy a tirar el termómetro Y el mando del aire acondicionado Yo quiero una cámara de fotos Y este es el momento No me... Sí, nada, bien Hay un cuaderno, qué bueno Ahí ¿Le habéis mostrado yo todo? Vale, en principio falta el mechero Que ahora lo llevo y ya está Vale, ¿qué llevamos cada uno? Yo llevo el incenso Venga, yo si queréis... Yo si queréis hablo con ella ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo Yo soy María David y Robinson Eh... Yo me llevo mi crucifijo Y... Lo del aire acondicionado Vale, María Si quieres con el incenso Pillar el... 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 El mechero Que está aquí Voy Sí Era guay Vale ¿Y quién coge lo del RMTS? El mando del... Del aire LMF Yo tengo el mando del aire acondicionado Vale Yo llevo la radio Aquí hay uno, ¿no? Sí, tenemos dos Se llamaba David Robinson, puede ser Sí, venga, listos Se le puede hablar en estos cinco minutos Y te habla Te puede responder Puede hacer cositas David Robinson David Ah, no sé si entendí, papá Amigo Espera David Robinson es el almirante David Robinson Alguien me recuerda al... David David ¿Dónde estás? ¿Cómo se llamaba esto? David Robinson Hola Oli, ¿dónde estás? Espera, Alberto, que te diga David Robinson ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? David Robinson David Robinson David Robinson Hostia, es que no veo, tío Me tendré toda la luz de cerdos ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde estás? David Robinson David Robinson, me oyes Yo sé, ya alguien que va a morir David Robinson ¿Quién va a morir? No se comunicaba con todos El fantasma Sí, espera ¿Por qué no puedo encender las luces de aquí arriba? David Robinson David Robinson ¿Dónde estás? ¿Hola? Sí ¿Cómo lo entiendes? Yo le he dado y no ¿Dándole? Se han ido las luces, se han ido las luces arriba Ahora se han ido, sí, ahora se han ido No hay luz, no hay luz, no hay luz ¿Dónde coño estaban los... O sea, era... ¡Uy mierda, joder! David Robinson No seas malo y enciende las luces David ¿Estás por aquí, David? ¿Dónde estás? ¿Te gustan los garbanzos? David En el mapa estaba... David 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 Voy a mirarlo, ahora no David Robinson Pero que no veo, tíos Que me da miedo Me dejáis solo sin luz Haced luz, cabrones Ah, quiero cerrar la puerta Hay actividad, eh, lo estoy viendo, eh Estoy en el camión Eh, vale Pone... Está en el segundo piso, supongo Pone el termómetro El termómetro este de... Del mando del aire acondicionado No detecta nada, ese macho ¡Uy! ¡Eh, he oído una risa! Cristian, es el Cristian Sí, yo también Es el Cristian, es el Cristian Por cierto, nos quedan 2 minutos 20 ¿Y los fusibles, tío? ¿Los fusibles? ¿Los fusibles dónde están? En el segundo piso Deben estar aquí abajo Vamos, vamos Abajo Venga, vamos, vamos María, si te comen, que te coman a ti Nosotros nos vamos corriendo Aquí hay fotos, eh ¿Cómo vamos de cordura, Cristian? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo vamos de cordura, la cordura? Ahí, ahí Aquí están los fusibles Ahora, ahora tenemos luz, tenemos luz Voy a invocarlo, eh Voy a la segunda planta David Robinson Estoy en tu garaje Estoy detrás de esto, estoy detrás de esto David Robinson Te voy a robar todo lo de tu casa David Robinson Estoy con esto Mátalo al primero David Robinson Temperatura, temperatura baja David Robinson Listo, vámonos Álvaro, cállate un segundo David Robinson Sí No hay detrás, ¿no? Ya, estoy Ah, vale David Robinson Ahí Aquí el mando no se enciende David Hay un hueso, hay un hueso en el baño Eh, cogerlo, cogerlo, cogerlo Hay que cogerlo Hay que hacer una foto ¿Quién tiene la cámara? La tengo yo, la tengo yo Estáis pisando en el hueso, no lo veo David Robinson Caído ¿Dónde está? Caído ¿Dónde está? ¿La he escogido? Aquí Estaba aquí, es verdad Estaba aquí David Llegaros un segundo Voy a hacer una foto A ver si la pilla la cámara Quita, quita, quita David Robinson Efe hueso Se lo han comido Él se lo ha comido, él se lo ha comido el hueso Ya lo han llamado a un perro David Robinson ¿Dónde estás? ¿Qué pezón, Alberto, con David Robinson? No me lo contestas No me lo contestas No tiene por qué contestarte No contesta por el nombre Tienes contestarle dónde estás ¿Dónde estás? Amigo, ¿dónde estás? 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 Me pongo la linterna. Es que no veo un pimiento, tío. Albert, ven al baño, anda. ¿En el baño de dónde? No, contestas, Zorro, ven al baño. No, ponía que contestaba con todos, Christian. Pues, volvés al baño con la luz apagada, que a veces contestas con la luz apagada. Sí, claro, ahora mismo. Es que es así, joder. Antes cómo me contestas demonias y así. A ver, voy a coger el libro. Y esto se está yendo solo por ahí. A ver, ¿cuál es lo cierto? También lo puedo poner en el baño. A ver, yo puedo coger algo de aquí. Espérate, espérate. Vete al baño y quédate allí. O tiralo al suelo del baño. ¿Dónde estás? Venga, osado. ¿Dónde estás? Estaba abajo. Es el de los fusibles, pero ya no van. ¿Cómo que estás encendiendo la luz verde? David. Sí, le he dado. A ver si se han metido en la casa, que no hay un fantasma. Sí, a ver si nos está en la del vecino. Eh, María, ¿dónde estás? María, María. Ahí. Ahí, ¿lo ves? Están en verde. Aquí, allí. Había tirado, había tirado la... Aquí, allí. Escucho un bechero. Apaga tu fuego. Ah, ya lo veo. Sí, está encendido, está encendido. María, ¿están bien? ¿Dónde estás? María, María. Sí, estoy cogiendo, intentando coger una cosa. La ventana que se me ha caído. Voy para arriba. Oigo pasos. David. ¿Dónde estáis? ¿Christian? Estoy en el baño. Tienes pipí. Ahí, deja el cuaderno aquí. Venga, el cuaderno. El cuaderno. Ah, es la cámara de vídeo. Hay que ponernos a ver si hay orbes. El ca... Eh, eh, eh... La cámara, digo... El cuaderno, ¿dónde está? Yo no lo tengo. Estoy bajando. El cuaderno, espera. Trae, esto es una cámara de vídeo. Trae, esto es una cámara de vídeo. Tengo la cámara, subo. Voy a dejar este nuevo metro en el baño, porque sabemos más o menos por dónde está. A lo mejor no tiene temperatura baja. Eh, subo. ¿Estás aquí? Voy a buscar... Eh, alguien tiene el dulce violeta. La cámara, ¿qué hago? La tiro aquí. No, ven. ¿Qué tengo que hacer? Esa de fotos, tío. Joder. ¿No es esta cámara? No. David, mata al Cristian. David. Pero, Gili. David. ¿Dónde estás? Escúchame, David. Estoy yendo al camión. Ya tengo la cámara de vídeo. Eh, Isto, quédate en el camión. Te voy a poner la cámara de vídeo y tú no tiras... Sí, cuando empiezas a mover es que empieza a haber actividad ahora, eh. Está empezando a haber actividad ahora. Diles el nivel. ¿Tienes el nivel acerca? ¿Dónde pone la cámara? La cámara ya está puesta, eh. Vale. La cámara está puesta. Eh, ha escrito. Ha escrito. Ha escrito. Ha escrito. Ha escrito. ¿Te está escribiendo? Ha escrito. Ha escrito. Hiros o morir. Ha escrito. Vale, hay que poner... Es una pista de apuntarlo. Me voy a la puerta... No, ha dicho hiros o morir. Apunto eso. La apuntamos en la puerta. Sí, Libor, David. La apuntamos en la puerta o la apuntamos aquí. Vale, Isto. ¿Estás en las cámaras? Sí, ¿eh? Sí. Vale, voy a apagar la luz a ver si es Orbe. ¿Por dónde? Eh... ¿Con la cámara de visión nocturna? No, no veo Orbe. No hay Orbe. Espérate, espérate. Tiene que... A veces tardan en aparecer. David, estás en el... Espérate, espérate. Contéstame, David. Te digas el nombre siempre, Ángel. Lo que habrás da mejor demasiado. Solo preguntaré... ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yo me largo, tío. ¿Quién lo ha llamado? ¿Quién ha sido? Le he soplado la fleca. Le he soplado la oreja al Cristian. Y a mí... A mí me ha susurrado. Uf. Yo estoy fatal. Estoy a 55, ¿eh? ¿Qué es un susurro? A ver, la actividad... Es que necesitamos el EMF, EFM, tío. El EMF siempre llevarlo. Hemos hecho un testigo fantasmal de evento. Se van todos al camión. Todos se escondían en el camión. Bueno, ven. Que auspenden. Yo voy a entrar. Si me matan, me maten. Yo entro. Yo entro. Yo muero. Dejo la cámara en la entrada. Yo entro. Haced una foto si me muero. Dejo la cámara en la entrada. Pero no entra nadie contigo. Mierda. Chris, ¿dónde estás? Eh, Spiritbox. ¿Dónde estás? Estoy arriba. Subo contigo. Yo te defiendo de David. Tranquilo. Que no digas el puto nombre, Gordia. Joder. Este es el gilipollas. Tengo la linterna. Tengo la linterna. A ver, Albert. Tiene la linterna otra violeta. No. Nivel 5. La llevo yo. Nivel 5, nivel 5. Nivel 5. Vámonos, vámonos. A apuntarlo. No, no, no. Hay güey. Hay güey. ¿Dónde hay huellas? ¿Dónde hay huellas? Ahora, vamos a la entrada. Ahora que sabemos que está todo en... Ya sabemos todo. Vamos afuera. Se ve en verde la huella. Las huellas se veían verdes. ¿Cómo? Todos fuera. Sí. Se veían las huellas, de verdad. ¿Cómo te sabes? Sí, coño. ¿Qué era? Es un revenant. Voy a dactilares. Pon la pista, cariño. Revenant. Sí, es verdad. Revenant. Vamos a ver tus objetivos son. Ya tenemos el espíritu. David, ¿me oyes? David. Que si no, no te voy a abrir. No estoy dando por callos. No estoy dando por callos. David, sé que eres un revenant. Voy a reventarte la cabeza. Vale. Podríamos hacer un objetivo más, si queréis. Que es un revenant, ni pienso. Y que... Se pone... Se pone en el... En el baño. Hay que poner... Hay que ponerlas en el baño. Y que cuando salga el espíritu se vaya por eso. Así que hay que esperar a que salga. Creo que... ¿Cuál es que se hace? ¿Pruebas? Las pruebas son... Huella. Escritura. Y EMF nivel 5. Y revenant. Solo podrás poner revenant. ¿Y quién tiene el mechero? Vale. Hay que llevar los inciensos, los dos. Y puedo coger las cámaras. Y si le podemos hacer una foto, aunque no sea objetivo, siempre te dan dinero. Vale. Lo lleváis todo. Yo llevo el otro incienso. ¿Quién lleva el...? ¿Estás listos? Yo llevo un incienso y si queréis lo invoco. Yo llevo cámara. Yo también yo tengo cámara de fotos. Alberto lo invoco. Yo lo invoco si queréis. Vale. Cuando estéis listos, vamos por adentro. Eh, habita... Ah, vale, habita conmando. Vamos. Venga, subimos, subimos. Vamos para arriba. Yo creo que... Cuando queréis que lo llame, me lo decís. Es un personaje. Que tengo su WhatsApp. Le mando el WhatsApp y se lo mando. No me llames. No. Pero no tenemos que hacer la purificación. A ver, si le llamo o no. Vale, que sepáis que no hay luz, eh. Se ha ido la mierda. Venga, pues. A ver. Tírate el incienso. Mira, el mechero está aquí en el suelo. Parece el... El mechero está en el suelo. El mechero, el mechero. Yo no puedo. Te hay que tirar al suelo. Te hay que tirar al suelo los inciensos. Vale, yo voy a tirar al incienso. Tengo... Eh, a ver, espera. Ya está. Les he prendido fuego. Funciona. Es que no lo sé. Ya estamos en directo. No. No. Le estoy dando la F, tío. ¿Sale humo? Vale. Sí, ya está, ya está. Vale, ya. Vale. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? David, estamos en el baño. Cómenos. David. Voy a usar tu ducha. ¡Hostia, David! ¡Hasta aquí! ¡Hasta luego, Vincian! ¡Hasta luego, Vincian! ¡Corred como cabrón! ¡Es que casi le mata a mí! ¡Me ha dejado! ¡El tío y la puerta! ¡El tío y la puerta! ¡El tío y la puerta! El tío y la puerta. He vivido. He vivido, he vivido, eh. ¡Qué es esto de la oma! ¡Cómo se ha cagado! La vi se ha asustado a Freddy, que estaba durmiendo. Se ha despertado y ha empezado a haber agua. Es que ha aparecido de repente, tío. ¿Os habéis fijado que el Alberto siempre es el primero en salir de la casa cuando sale el fantasma? Es el más valiente. Mira la actividad al 10. Mira la actividad todo el rato al 10. Lo he enfadado, eh. Lo he enfadado. Puto, Albert, ¿cómo corre? Yo creo que es a Hatch para salir de las casas. Ahí era Alberto. ¡David! Y de repente aparece. Vaya foto bonita, ¿no? A ver, yo no la he visto. He hecho dos fotos al fantasma, chaval. No, no, sí. ¡Uf, brutal! Mira las fotos. Mira con el Alberto. Parece que le está ofreciendo una cerveza. Ay, Dios. Que lleva en la mano el fantasma, tío. Es como una hacha, tío. Una hacha. No es una maza con pinchos. No sé, es una paranoia. Es que me encanta porque no sé qué le he dicho el nombre y de repente ha aparecido ahí. Plan, ¡pum! Yo, el Alberto. Es que le he dicho al Albert. Albert, no digas gilipolleces. Di el nombre solo. Dice el nombre, ¡pum! Aparece ahí. Lasca. Volvemos. Tenéis puestos todos el revenant. Tenéis puestos todos el revenant. Ya pongo volver a la misión. Venga, que juego uno a mi hermano ahora. Sí, yo me quito. Yo veo esta de mi hermano y ya me voy a dormir. Sí, yo también he mirado el míro. Vamos a poder ver ahí. ¿La veis? Pero... ¿Habéis puesto el revenant? Igual, como podéis comprobar, me asusto igual porque tengo un grito que me ha escuchado el vecino de al lado. Es que ha aparecido de repente, tío. Es divertido este juego. Jugarlo y verlo. Sí. Es muy guay, la verdad. 60 dólares. 60 dólares, chaval. Joder, tío. ¿Alguien quiere jugar con mi cuenta para ganar dinero? Para ganar dinero. Sí. Uy, que tengo un botellador alberio. Creo que es la primera vez que no me matan. Me tengo que ir de aquí. No, abandono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.